hola destritos creativos como están bienvenidas al canal el día de hoy te voy a estar enseñando a realizar este bello modelo de moño es un moño coletero que se ve súper bonito lo estamos haciendo en tonos sólidos tú puedes hacer tu combinación con listón de diseño y pues bueno te invito a que te quedes a ver el vídeo hasta el final lo que estaremos utilizando es cinta gros popotillo barrotado falla o borlón de 3.8 centímetros de ancho comenzaremos con nuestro primer moño para ello vamos a estar utilizando una tira de 65 centímetros y una de 63 centímetros por 3.8 centímetros de ancho vamos a tomar una de nuestras cintas doblaremos a la mitad y vamos a estar marcando aquí con nuestro encendedor vamos a hacer lo mismo con nuestra otra tira doblamos a la mitad y marcamos con el encendedor una vez listas ambas tiras vamos a posicionar una sobre la otra la tira más corta va a quedar en la parte de arriba y colocamos aquí un alfiler para que no se muevan nuestras cintas posteriormente vamos a apoyarnos de una reglita y mediremos de donde tenemos nuestro alfiler que marca la referencia hacia el lado izquierdo lo que son 5 centímetros de distancia y colocaremos un alfiler de igual manera vamos a hacer lo mismo hacia el lado derecho mediremos 5 centímetros de distancia y colocaremos nuestro alfiler una vez que tenemos nuestras medidas comenzaremos con nuestro doblez vamos a iniciar del lado derecho tomaremos nuestra tira y doblaremos hacia abajo en forma diagonal llegando hasta donde tenemos nuestro primer alfiler en esta parte vamos a colocar una pinza para que no se mueva nuestro doblez el doblez debe de llegar a esta altura tomaremos la cinta del lado izquierdo y haremos lo mismo doblaremos hacia abajo en forma diagonal llegando hasta donde está nuestro alfiler y aquí vamos a cuidar que se cruce en la parte de en medio vamos a colocarle aquí una pinza para que no se mueva nuestro listón en estas partes vamos a colocarle unas pinzas y esto nos va a ayudar a que se nos facilite al momento de pasar las puntadas comúnmente iniciamos las puntadas de frente en esta ocasión no vamos a darle vuelta a nuestro listón y las iniciaremos en la parte de atrás tomamos nuestra aguja e hilo y comenzaremos a pasar nuestras puntadas vamos a comenzar en este extremo 1 2 3 4 hasta esta parte será la cuarta puntada la quinta puntada la vas a dar a esta altura vamos a retirar este alfiler y si te puedes dar cuenta en la parte de atrás va a salir en esta parte seguimos dándole puntadas hasta terminar lo que son 8 sale en total le vas a estar dando 8 puntadas vamos a retirar nuestras pinzas y nuestros alfileres en esta parte le voy a frotar aquí un poquito para que se quite las marquitas que dejaron mis alfileres ahora sí voy a jalar lo que es mi hilo poco a poco y se van a ir formando lo que son cuatro pliegues voy a sujetar muy bien en el centro le damos unas vueltas citas y terminaremos en la parte de atrás dándole unas puntadas una vez que terminamos cortamos nuestro hilo así tendrás listo lo que es tu primer moñito ahora vamos a darle la terminación a lo que son nuestras colitas y pues vamos a hacerle de la siguiente manera vamos a tomar las dos primeras tiritas que tenemos aquí encima las vamos a colocar de esta manera que queden bien parejitas sujetamos muy bien y comenzaremos a darle un corte vamos a comenzar un corte en forma diagonal de abajo hacia arriba y después vamos a curvear hacia abajo y hacia arriba de esta manera le vamos a dar esta terminación a lo que son nuestras colitas vamos a hacer lo mismo con nuestras otras dos piezas vamos a juntarlas de esta manera que queden parejitas y vamos a hacer exactamente el mismo corte forma diagonal de abajo hacia arriba hago una curva hacia abajo y luego hacia arriba así tendremos listas las terminaciones de nuestras colitas en esta parte donde hicimos los cortes le vamos a pasar nuestro encendedor para sellar y que nuestro listón no se esté deshilando vamos a hacer lo mismo con todas nuestras piezas y terminamos con la última ahora sí tenemos listo el primer moñito vamos con la siguiente parte para nuestro segundo moñito vamos a estar utilizando cuatro tiras de 30 centímetros por 3.8 centímetros de ancho vamos a colocar una tira sobre la otra de esta manera vamos a colocar las que sean dobles y comenzaremos a sellar los extremos de nuestras tiras aquí le vamos a pasar el encendedor en el otro extremo vamos a hacer exactamente lo mismo le pasamos el encendedor para sellar y con mi otra tirita vamos a hacer el mismo procedimiento una vez que tengamos selladas nuestras tiritas vamos a comenzar con nuestros dobleces ahora sí vamos a tomar nuestra tira voy a dejar lo que es mi color en tono rosa hacia abajo doblo a la mitad aquí la tira donde se abre va a quedar hacia el lado izquierdo y una vez que lo tengas así vas a deslizar la primera tira hacia abajo aquí le vas a estar dejando un espacio de un centímetro de distancia te muestro en pantalla una vez que me diste le vas a colocar un alfiler vamos con nuestra otra tira de igual manera vamos a doblarla a la mitad que la abertura de nuestros listones ahora queden hacia el lado derecho y hacemos mismo procedimiento vamos a deslizar hacia abajo nuestra tira aquí dejando una distancia de un centímetro le colocaremos un alfiler para que no se mueva nuestra tira así tendremos listo lo que es el lado derecho y el lado izquierdo comenzaremos con el lado izquierdo vamos a tomar nuestra tira de la siguiente manera este extremo lo vamos a llevar hacia abajo y después hacia arriba de esta manera y alinearemos en esta parte lo hacemos nuevamente llevamos hacia abajo y hacia arriba acomodamos nuestros listones que queden bien alineados una vez alineados le vamos a colocar unas pinzas tenemos listo el lado izquierdo ahora vamos con el lado derecho sujetamos nuestra tira de la siguiente manera este extremo lo llevamos hacia abajo y después hacia arriba y alineamos nuevamente llevamos nuestra tira hacia abajo hacia arriba y alineamos y alineamos acomodamos nuestras tiras que queden parejitas y le colocamos unas pinzas aquí le coloco una pinzita y en el otro extremo una pinzita más pues así tenemos listo ambos lados procedemos a lo que son las puntadas iniciaremos puntadas en la parte de arriba a esta altura y va a salir en la parte de atrás en esta esquina primera puntada la segunda puntada va de atrás hacia adelante a esta altura tercera cuarta quinta y sexta y última puntada en total vamos a estarle dando seis puntadas jalamos nuestro hilo poco a poco y se te irá formando ahí tus pliegues vamos a sujetarlos muy bien que queden parejitos y terminamos costurándoles dándoles unas puntadas para que queden bien costuraditos ahí está y quedaría listo este mismo procedimiento las mismas puntadas lo vamos a estar haciendo con nuestro otro lado las mismas puntadas y una vez que tengas listas ambas partes las vamos a unir ya sea costurándolas o pegándolas con silicón caliente aquí le vamos a colocar silicón suficiente silicón vamos a unir ambas piezas aquí ejercemos presión durante unos segundos hasta que queden completamente adheridas pues es así como vamos a tener el otro moñito listo ahí está que acomodamos y pues bueno ahora vamos a ensamblar vamos a tomar el moñito que hicimos al inicio vamos a colocarle justo en medio silicón caliente y sobre él vamos a estar colocando el moñito principal vamos a ejercer aquí un poquito de presión hasta que queden completamente pegados una vez que ambas piezas están adheridas le voy a estar colocando lo que es cinta de un centímetro de ancho en la parte de en medio así que vamos a colocarle aquí un poquito de silicón pegamos nuestro listón y le damos unas vueltecitas vamos a acomodar una vueltecita más vamos a terminar en la parte de atrás de pinzita vamos a estar utilizando en esta ocasión una pinza que te va a estar midiendo 5.5 centímetros de largo esta ya la tengo previamente forrada así que le colocamos un poco de silicón y se la pegamos en la parte de atrás de nuestro moñito y la sujetamos por un ratito hasta que quede pegadita nuevamente en la parte de en medio voy a darle otra vueltecita con listón de un centímetro para dejar más segura lo que es mi pinzita a mi moñito ahí está una vueltecita más y terminamos aquí en la parte de adelante vamos a estar terminando en la parte de adelante ya que le voy a estar colocando una decoración y la decoración va a tapar donde está lo adherido de mi listón de no colocarle ninguna decoración trata de pegar hacer la terminación en la parte de atrás entonces voy a estar utilizando este camafeo de decoración lo que son mi cristalería mis clays las adhiero con pegamento B7000 así que vamos a estarle colocando aquí en la parte de en medio y en las orillas un poco de silicón esto para que mi pieza pegue al contacto y no tarde mucho tiempo sosteniéndola en lo que seca el pegamento B7000 pues bueno ahí está la decoración ahora en las colitas podemos colocarle algunas perlitas o cristalitos ya es a consideración y a gusto de cada una de ustedes yo en este momento le voy a colocar aquí unas cuotitas de pegamento y sobre ellas voy a ir colocando lo que son medias perlas una a una las vamos a ir pegando también vamos a colocar algunos cristales SS6 en efecto tornasol aquí en todo el contorno y pues bueno destellitos este es el resultado final de este hermoso modelito espero te haya gustado si es la primera vez que me ves no se te olvide suscribirte a este canal y compartir los videos nos estamos viendo en otro video bye bye